Buenas tardes, la Academia Rosemary Tapia, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia y el programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida a este conversatorio y les solicita suscribirse a mi canal de YouTube y darle click a la campanita para cada vez que tengamos una presentación, una novedad, les avicemos. Esta transmisión es en vivo en siete plataformas simultáneas, YouTube Live, Zoom, Facebook, Siembra de Lectores, LinkedIn, Instagram, Reestame y Twitter. Agradezco a la profesora Lidia de Vargas, directora de la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, al profesor Ricardo Vargas, coordinador de Cultura y Deportes, lo mismo que a la profesora Adamele Vergara, adentro del Departamento de Educación Virtual. Conversaremos con los estudiantes, profesores y personal administrativo de la Academia. Yo me he dado cuenta que los niños manejan muy bien la tecnología, porque desde que entraron silenciaron su micrófono. Yo cedo la palabra a Ricardo Vargas, para que él coordine toda la actividad y después le dé paso a la directora, a la profesora Lidia, adelante. Muy buenas tardes a todos. En esta tarde, mi amigo, acá en el área de Azuero, no sé cómo esté por la ciudad, tenemos algunos estudiantes que también están desde la ciudad capital ahorita y nos acompañan en esta tarde. Para nosotros, en la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, es un gran honor poder contar nuevamente con la oportunidad de tener este tipo de encuentro con quien inspiró el nombre del proyecto que nace de la profesora Lidia de Vargas. Entonces, esto nos llena enormemente de orgullo. Queremos felicitar a todos los estudiantes que están aquí conectados en la tarde del día de hoy, aprovechando la oportunidad también para poder hacerles esas preguntas que quedan en cada lector luego de completar una obra y que sumeren más a lectores. Y creo que es una actividad muy valiosa porque le permite al lector de repente despegar dudas respecto a la obra que han leído. Nosotros, en la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, en la tarde de hoy vamos a tratar de comentar tres obras puntuales de la escritora. Una es Niña Bella, sobre todo estudiante de tercer grado. Otra es Travesía Mágica, que está con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto. Y Los Ángeles del Olvido, que lo van a... Algunos de nuestros estudiantes de séptimo que la leyeron van a tener sus preguntas dirigidas a Rosemary Tapia. O sea, vuelvo y repito, para nosotros es un gran honor. Quiero también mandarle un fuerte saludo del ingeniero Benigno Vargas, que está en la ciudad, que es el representante legal y siempre está en la ente. Quisiera mencionar a otras personas que también forman parte del programa sociocultural Siembra de Lectores, como nuestra amiga Olga Nelly Tapia, que por temas de salud no nos pudo acompañar. Siempre la tenemos presente. Y a todos los docentes y todos los padres de familia que se interesan porque sus hijos participen en este tipo de... Antes, permítame presentarte a Julie Buté. Ella es miembro de Siembra de Lectores y del Círculo de Lectura Milenium de Aguadulce. Miembro horario. Yo la invité para que nos acompañara en la tarde de hoy. Y al final de la participación de los niños, ella va a dar una interpretación de Niña Bella. Un placer, un placer. Y casualmente iba a consultar quién era Julie Buté porque la estaba viendo... Ella es analista literaria, analista literaria. Un placer para nosotros tenerla aquí acompañándonos en esta tarde. Bienvenida siempre y las puertas de la academia están abiertas. Yo sé que para el próximo año que tenemos la oportunidad de regresar a la presenciabilidad de un primero, hay muchas cosas. Y una de las cosas que nos quedó como materia pendiente este año fue la puesta en escena de una obra de Roper y Tapia. Casualmente ya nos ha hecho un tema porque acá nosotros, cuando preparamos una obra, preparamos todo lo de la obra, desde la parte musical hasta los artistas que son nuestros propios estudiantes. Y teníamos el tema de la adecuación de travesías mágicas que queríamos hacer. Pero vamos a dejarlo para el próximo año. Yo sé que vendrán muchas cosas importantes. Lo dejo con la profesora Lilia de Vargas que quiere dirigirse a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, principalmente a Rosemary. Un abrazo cariñoso de toda la familia educativa de la Academia Bilingüe Rosemary Tapia. Para nosotros es de gran complacencia contar con este conversatorio en el día de hoy, ya que nuestros niños están bajo una campaña permanente sobre la importancia de la lectura, de adquirir ese hábito, ya que somos conscientes y creemos que la lectura es la base de la educación. A Rosemary, las puertas de su escuela, de su casa, porque esta es su casa, lleva su nombre, están siempre abiertas para ustedes. Los niños, yo sé que ellos se emocionan cuando van a hacer un conversatorio con usted, porque yo digo que qué más que ellos lo van a hacer directamente con el autor de la novela que ellos han leído. Nosotros, para el futuro, queremos tener muchos lectores en nuestra escuela. Y todos los días aquí se habla desde primer grado la importancia de la lectura. A su amiga que nos acompaña, también le abrimos las puertas de la Academia Bilingüe Rosemary Tapia. Puede visitarnos cuando usted desea y aquí estamos en la orden. Sabemos que los resultados de este conversatorio van a ser muy positivos y sabemos que los niños van a expresar lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, que eso es lo que queremos, que sean ellos. Gracias Rosemary nuevamente y un abrazo fuerte. Un placer, un honor estar en mi escuela, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia. Un abrazo. Para dar por inicio, creo que lo importante es la participación de cada uno de los estudiantes que tienen interrogantes, que tienen preguntas por hacerle a Rosemary. Y pienso que voy a comenzar haciendo énfasis sobre todo a los que han logrado conectarles porque sí me han comunicado algunos que por el tema de la lluvia le ha costado la conectividad. Así que voy a comenzar acá con la persona Lilia. No sé si tenga algo más que decir Rosemary antes de comenzar. Bueno, yo estoy dispuesta a contestar todas las interrogantes de los niños. No quiero que se quede ninguno sin conversar conmigo. Los quiero mucho y espero sus preguntas. Vamos a comenzar a lo que veo en pantalla para no llamar a alguno que por alguna razón no se ha podido conectar y veo manitos levantadas allí. Así que voy a ir llamándolos para no romper el orden y que no se crea un feedback y se haga la interferencia. Y creo que podemos comenzar con los niños de tercer grado. Vi algunas que me levantaron la mano y dentro de esas estaba Milet Díaz, que es la que aparece como Delia Peralta, ¿verdad, Milet? Vamos a dar la oportunidad a Milet Díaz que le haga la pregunta respecto a la novela Niña Bella, que fue la que leyeron ellos en tercer grado a la escritora de la obra. La pregunta es, ¿cuál fue su inspiración para la novela Niña Bella? Bueno, era un tiempo donde había cambios de gobierno y estaban destituyendo a padres y madres de familia. Muchas familias se vieron en aprietos económicos. La crisis económica los golpeaba, ya no tenían ingresos. Y yo quise hacer un llamado de atención con esa novela. Que la novela la contara una niña, porque cuando las cosas tristes no las cuenta una niña, hasta un corazón de roca se conmueve. La niña cuenta la historia, cómo el papá pierde el trabajo y todas las dificultades que pasaron. Yo entrevisté a varias niñas para ver cómo se expresaban las niñas. Eso es bien importante, que ustedes vean en la expresión de la niña el sentimiento de toda una familia. Muy buena pregunta, adelante. La próxima. Vamos a darle la oportunidad de tercer grado a Mariel Isojo, que veo aquí en recuadro. Mariel Isojo, tercer grado. Le agradezco que cuando vayan a intervenir, digan su nombre y se presenten, para que también las conozca. Así es. Rosemary, ok, cuando van a intervenir. Ojo. ¿Qué le inspiró a hacer esa novela? Niña Bella, estás hablando de Niña Bella. De Niña Bella. Sí, la situación económica de cuando el papá pierde el trabajo. Esa fue la fuente de inspiración. Adelante, la próxima pregunta. Le voy a Valeria Villarreal, de que esto se presente y le realice la pregunta a la escritora. Recuerde de tratar de preguntar cosas que le hagan preguntar los demás compañeros. Soy Villarreal y yo escribo cuentos cortos de fantasía y en el futuro quisiera escribir un libro. Ay, pero qué bueno, te felicito, vas a ser mi colega. Para escribir tienes que leer mucho y ya estás en el camino, porque yo sé que en la academia ponen muchos libros a leer. Así que ya estás en el camino y te felicito por tener ese deseo de convertirte en escritora. Recuerden presentarse. Vamos a darle la oportunidad entonces, como vamos a comentar diversas obras, al grupo de cuarto grado, vamos a algunos de los estudiantes que están acá. El estudiante Luis Aarón Saavedra. Hola, Melita Pia, profesor y compañero. Mi nombre es Luis Aarón y mi pregunta es, ¿Usted está pensado en escribir un libro en honor a la escuela? Todos los libros que escribo para los niños y los jóvenes es en honor a todas las escuelas, especialmente a las de ustedes que están leyendo varios de mis libros. Cuando tú lees la novela de bullying, tú te das cuenta que ahí yo expongo el problema del bullying y no solo eso, tengo una propuesta para intentar minimizar los estragos que causa el acoso escoral. Cuando ustedes ven la de travesías mágicas es para que ustedes vivan esa aventura. Cuando ven niña bella, para que le digan a sus padres que ahorren y que no le pidan jamás algo a su papá o a su mamá que no le puede comprar, para que traten de ahorrar, de ser austeros en el gasto, de no ser caprichosos y decir yo quiero esto y esto y esto, aunque el papá no se los pueda comprar. Todas esas novelas que yo hago son para ustedes. Un abrazo, gracias. Ok, le damos la oportunidad al estudiante de cuarto grado, Juan José Peralta, y que le realice la pregunta respecto a la novela que le dieron ellos, que fue Travesía Mágica. Juan José Peralta está por allí, ¿verdad? Yaluca Vega, por favor. Sí, Yaluca Vega. Buenos días, profesores y estimados Rosemary Tapia. Mi pregunta es, ¿desde su niñez o adolescencia le gustaba escribir o crear novelas? Sí, desde los 10 años yo leía mucho, y cuando nos ponían un trabajo de redacción, el profesor notaba que mi redacción era diferente porque tenía giros literarios. ¿Por qué? Porque yo leía constantemente. Por eso es que en la Academia Rosemary Tapia les dicen que lean, que lean incansablemente, para que así vayan desarrollando esa cultura literaria. Ok, le damos paso al estudiante Iker Olarte, que veo en pantalla. Voy llamándolo conforme lo veo en pantalla. Mi nombre es Iker Olarte Curso, el quinto grado, y mi pregunta es, ¿en qué se inspiró para ponerle el título de Travesías Mágicas? Travesías Mágicas es un gran viaje imaginario que hago yo con mi sobrino Raulito. Él me pidió que le hiciera esa novela. Como era un viaje, yo no quería poner la palabra viaje. Travesías era más poético, Travesías Mágicas, porque es un viaje mágico. Es un viaje alrededor de todos los conflictos de la familia, los momentos felices, los momentos tristes. Y ese gran viaje, por eso le puse Travesías Mágicas. Dale paso, déjenme ver acá de lo que estamos en pantalla. Me gustaría que participaran. Luis López, que lo vi hace un momento por ahí, Luis López. Hola, maestro. Buenas tardes. Mi nombre es Luis López, y hoy me quinto grado y le quiero hacer una pregunta. ¿En cuántos países se ha publicado su novela? A través de Amazon, yo he publicado en muchísimos países. Inglaterra, Francia, España, Latinoamérica. Pero donde más me interesa a mí es en mi país. Es Panamá. ¿Cómo no, mi amor? Ok, vamos a darle paso. Y a Lucas Vega, que hace un momento, no sé si se le cayó el internet, pero ya lo veo que está por ahí. Y a Lucas Vega. Mi nombre es Y a Lucas Vega. Y mi pregunta es, ¿cuál de los libros que escribió fue el que más le gustó? Ah, ya, yo te voy a contestar de una vez, Vida de Compromiso, la historia de mi madre educadora por 20 años, y está recomendada desde cuarto grado. Así que Vida de Compromiso es mi novela favorita. De paso, es Andrea Vega, y vamos a intercalar, aunque ella leyó otra novela para darle la oportunidad. Andrea es hermana de Ayán Lucas, así que puede intervenir y a Andrea y hacerle la pregunta que desea la escritora Romerita Pia. Buenos días, mi nombre es Andrea Vega, curso en séptimo grado, y mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún escritor o algún libro que la influenció en su trabajo como escritora? Todos, en general, ninguno en particular. Yo leo a muchos autores, pero la persona que en realidad no fue un libro, fue una persona que influyó en mi carrera literaria, fue mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo. Nos enseñó el análisis literario, nos enseñó la gran novela Don Quijote de la Mancha, y a partir de ese momento yo quise ser escritora. Gracias. Juan José Peralta, que hace un momento de preguntar, pero no sabía si el internet se le había querido. Pregunta para la escritora Romerita Pia, Juan José Peralta, lo vemos en el recuadro. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Peralta, de cuarto grado, y mi pregunta es, ¿la novela Travesía Mágica es una de sus novelas más favoritas, y cuál es su viaje más favorito? Mira, la novela, esa es una pregunta buenísima, mi novela, esa es mi novela más divertida, porque es como un buen, como un juego, y yo creo que mi novela, mi pasaje, el viaje más impresionante de la novela, cuando Raulito va a consolar a su abuelito, que tenía la misma edad, que se le había muerto la mamá. Lo hace entender que él va a superar el dolor, porque él viene del futuro, y cuando visita a su abuelita, que nunca la conoció en vida, y que le regala un dibujo. Esos son los dos pasajes más tiernos, y el tercero es cuando va a visitar a Memi, a su tía Memi, que tenía la misma edad, que no jugaba porque estaba enferma, y logra que su tía juegue. Esos son los tres pasajes favoritos míos. Gracias. Bueno, ya que no está Andrés Felipe, veo que está Isabela Nege. Está rapidito, ya después, ya yo lo voy a decir. Ok, Andrea Guevara. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Guevara, y estoy en sectoral. Tengo una pregunta, ¿cuál fue su mayor motivación para hacer su primera novela? Bueno, fue una promesa. Fue una promesa que yo hice en los años de la dictadura. Yo desde que era muy joven, yo sabía que yo iba a lograr el sueño de ser escritora. Y en la época de la dictadura, de los años 87 al 89, yo hice una promesa, contar la historia. Y mi primera novela es Caminos y Encuentros, y es una novela autobiográfica. Vamos a darle paso, mientras pues, a algunos de los estudiantes de los grados más bravos, porque veo hace tiempo a Helen, que quiere participar, si no me equivoco, Helen, ¿verdad? La veo con la mano levantada, así que vamos a darle la oportunidad a Helen y después... Hola. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál libro me recomienda para primer grado? Ya voy para primer grado. Ya estoy aprendiendo a leer, estoy leyendo muchas cosas y tengo muchos libros. Te recomiendo que vayas capítulo a capítulo leyendo Travesías Mágicas, porque ese libro le encanta a los jóvenes. Y si todavía no lees muy rápido, dile a tu mamá que te ayude. Tú lees una página y ella te lee dos y así van. Y cuando ya tú sigues de corrido, te vas a dar cuenta que te vas a divertir mucho. Gracias. Helen es una estudiante nuestra de kinder. Mi mamá, Helen Cristina Algas Espino, para que me recuerde. El libro que yo tengo, que estoy leyendo cada día, es esto. Sí, mi amor. Tiene estos cuentos, tiene todos estos cuentos. Qué bueno. Me alegro mucho que seas una niña lectora. Te felicito. Gracias. El estudiante Brián González es este bravo. Sigue adelante. Todo. Y los demás apaguen sus micrófonos. ¿De cuánto tiempo le toma escribir una novela? Bueno, depende. La mayoría, la mayoría de las novelas son nueve meses, pero yo escribo todos los días, menos el domingo que descanso. Pero hubo una en particular, La Raíz de Loguera, que me tomó año y medio. Así que, si tú escribes todos los días, tú vas a tener un buen resultado. Pero si escribes un día al mes, la terminas en cinco años. Gracias. Vemos estudiantes preescolar, aquí vemos con la mano levantada a Milagro Delgado, creo que es verdad. Que participen y se acostumbren desde pequeñinos. Adelante, Milagro. Si quieres participar, te veo con la mano alzada. Buenas tardes, mi nombre es Milagro Delgado Urán. Quiero preguntarle, ¿qué se siente que la escuela lleve su nombre? Hay una felicidad grande, porque fíjate que yo creo que soy la primera escritora viva que un colegio, como el de ustedes tan prestigioso, lleva mi nombre. Muchos hasta hicieron el reclamo que tenía que ser una persona fallecida, pero la ley ya había cambiado. Así que, la primera escritora que un plantel educativo lleva su nombre. Muy feliz. Mucho. Ay, qué belleza. Vamos a, veo la mano alzada también de María Guadalupe, de Kinder también. Los muchachos de Kinder preescolar son bastante participativos. Sí, y te ganan a los más grandes. Ay, ya. O de esos son bastante participativos. María Guadalupe, la veo con la mano levantada, así que tienes el micrófono para dirigirte a la escritora Romerita. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Alonso Moreno. La pregunta es, ¿cuál fue su novela favorita? Mi novela favorita es Vida de Compromiso, la novela que le hice a mi madre, maestra de primer grado, por 30 años trabajó. Y ella fue maestra de primer grado por 27 años. Vamos a darle la oportunidad, estudiante de segundo grado, a Magda Marciaga, que la veo con la mano levantada, para que se dirija y se presente acá. Buenas tardes, señora Rosneri, soy Magda Marciaga. ¿Cuál es el escrito más difícil que usted considera? Ah, esa es pregunta de escritora. Esa es pregunta de escritora. La novela más difícil que yo he hecho es La Raíz de Loguera, pero yo no me rendí jamás. Yo dije, yo la voy a terminar. Y la terminé con mucho éxito. Daléni García, estudiante de segundo grado. Buenas tardes, mi nombre es Daléni García Sedeño. Mi pregunta es, ¿cuál fue la primera novela que usted hizo? Caminos de encuentro. Caminos de encuentro fue la primera novela que yo hice, que quise contar, como les dije antes, la historia de la persecución en la dictadura de Noriega. Tenemos al señor Joaquín Castillo, estudiante de cuarto grado. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mamá. Bueno, yo les... Digo, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo no, mi amor? ¿Cuántas ediciones ha hecho de travesías mágicas? Ya perdí la cuenta, pero creo que yo no las llevo por ediciones porque son muchas. Pero creo que de travesías mágicas se han hecho más de 50.000 libros. Sí, gracias. ¿Cómo no? Estoy balzando la mano a Iván Castillo, así que vamos a darle la oportunidad al señor Iván Castillo, estudiante de segundo grado. Iván Castillo, adelante. Pero para ser una escritora. Bueno, para ser una escritora tienes que leer mucho, un escritor, leer, 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 pero también tienes que tener personas a tu alrededor que amen la literatura, que amen los libros, que en tu casa tengas libros. Que en vez de estar chateando, tú estés leyendo un libro. Entonces ahí te viene como el deseo de ser escritor. Gracias. González, estudiante de segundo grado, contigo con la mano levantada. Sí, González. Hola, González, con Melitapia. ¿Dónde podemos comprar sus libros acá en Chitré? En el mall hay una librería que se llama Matilda. También la pueden en impresiones barría que está frente a la universidad. También la pueden conseguir en las arrochas de Chitré. En Los Santos, no sé. Pero cualquier cosa, Ricardo tiene el teléfono del representante de Graham Morrison en Allín, Camaño. Y él le dice cuál es el centro más cercano. Veo también levantado en el recuadro donde están los López, al hermano Carlos López, que también pertenece a los muchachos de segundo grado. Así que, Carlos, adelante. Carlos López. Hola, me llamo Carlos López, de la Academia de Bilingüe de Los Meritapia, segundo grado. Le voy a presentar a la señora Los Meritapia. ¿Cuántas novelas usted ha hecho y cuál fue su primera novela? Yo he hecho 25 novelas. Mi primera novela fue Caminos y Encuentros y la del otro año ya la tengo lista. Veo una mano levantada, pero como aparece el nombre del acudiente, no sé, iPhone de Yuhei. ¿Quién es? ¿Quién es el acudiente de Yuhei? Veo con la mano levantada, pero no sé, no sé quién, qué estudiante es. iPhone de Yuhei. No, 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 no habla, así que vamos a darle paso. Luego también con la mano levantada, Andrea. Yo tengo otra pregunta. Adelante. La pregunta es, ¿usted ha escrito un final y después lo ha cambiado? Sí. Sí lo hice en la novela La Noche No Dura Para Siempre. Yo la tenía en borrador y soñé con el final de la novela y la cambié. Vamos a darle paso a la invitada, a la joven Yuli. Yuli, ¿usted es de Aguadulce? ¿Me dijo qué es? No, es de Boquete. Ah, de Boquete. Lo que pasa es que ella pertenece al grupo de Aguadulce porque ahora no tenemos fronteras en siembra de lectores. Y ahora mismo se encuentra desde Boquete, entonces. Sí, desde Boquete. Ah, qué bien. Nosotros nos gusta estar por allá a veces de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero sí nos gusta pasar por lo que te es bienvenida. Profesor. En esta oportunidad, para la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, vamos a presentar el análisis Niña Bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros, que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo. Nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzarlos. Niña Bella es ese rayo de luz que ilumina la historia y a todos los personajes que participan en ella. Durante la trama, encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidad. Sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltarán. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprendernos y darle opciones de vida. Desprendimiento y entrega nunca cesan. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además, debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagado. Todos tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado. Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy desde la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, no olviden estas palabras. Tú tienes quien te ama. Tú tienes a quien amar. Tú tienes donde mirar. No te rindas. Hay momentos felices en tu memoria. Tráelos a ti. Recupéralos. En un rincón del corazón, recibe la alegría de la vida. Búscalo, pero no te dejes vencer. Rosemary Tapia, escritora. Soy Julie Boutet, presentadora, analista literaria. Muchas gracias. Excelente, excelente análisis. Ahora ya los niños pueden continuar y así les dimos un descansito. Por ahí vi Yugei, iPhone Yugei. No sé si ya se salió de la videoconferencia. ¿Algún padre de familia? ¿Algún padre de familia, acudiente que quiera intervenir? Bueno, vamos a dar paso a los docentes de la Academia para que tengan la oportunidad de participar en esta gran actividad que hemos organizado para el día de hoy. Por ahí vemos a la maestra de segundo grado que varios de sus estudiantes participaron. La maestra Antonia Juan, para ver si se presenta aquí durante la conferencia. Vi que varios estudiantes, aunque ellos todavía no han leído obras de Rosemary, porque iniciaron a partir del tercero, pero los muchachos hoy han participado bastante. A la maestra Antonia Juan tiene el micrófono a su disposición. Un placer tenerla presente en nuestras cámaras de video, ¿verdad? Bueno, yo soy orgullosa de mis estudiantes porque ellos, sin mentirles, todas las semanas ellos tienen una lectura. Todas las semanas la leen, se les pregunta, analizan. Creo que debo sentirme satisfecha de mi labor en este año. Y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en hoy día. Gracias, maestra Antonia. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes. Y no estamos lejos, estamos a la distancia de un clip. Un clip y aquí compartimos. Y yo las felicito por tener ese compromiso con la lectura. Muy bien, felicitamos a los docentes. A algunos docentes que están por ahí y que quieran participar. Veo a la profesora Angelita Villarreal, a Juana Sánchez. No sé si tienen alguna dificultad con el internet ahorita. Bueno, de los estudiantes que están por ahí, hace un momento alzaba la mano Edwin Castillo. Edwin, ¿todavía está por ahí? Sí, profe. Mi nombre es Edwin Castillo, curso séptimo grado. Y mi pregunta es, ¿cuál fue su novela más querida por las personas? Roberto por el buen camino no cabe duda. Y les tengo una buena noticia. Roberto por el buen camino tiene continuación que se titula 20 años después. Gracias. Eso es muy importante, la continuidad de la obra, ¿no? Porque hubo muchas cosas que quedaron en el aire. Es que me la pidieron los jóvenes. Me la pidieron los jóvenes y como tenía final abierto, yo pude continuar la novela. Si no me equivoco y me dejarán mentir, la escritora Romerita Peaya ya tuvo una entrevista con CNN en español, ¿verdad? Sí, yo vi la entrevista con Ismael Cala en CNN en español. En su momento vi la entrevista en CNN en español y el referente quizás a la obra. Todos los escritores tienen diversas obras, pero hay una que lo consagra. Y se habla de Roberto por el buen camino por la cantidad de copias vendidas del libro y el alcance de la obra fuera de Panamá. Y quizás esa fue la obra que consagra Romerita Peaya. Pero fíjate, Ricardo, que hay un fenómeno. Entre los jóvenes es Roberto por el buen camino. Entre los docentes, vida de compromiso. Porque yo no solo le hago un homenaje a mi madre, yo le hago un homenaje a todos los educadores que cambian vidas, que construyen hombres y mujeres del mañana, que van a manejarse con criterios de honestidad, de respeto, con valores. Entonces, ese es un homenaje al educador. Los jóvenes se van por Roberto, los niños por travesías mágicas, pero los educadores por vida de compromiso. Ellos viven la novela porque ese es el esfuerzo que hacen ellos día a día, inclusive en las noches. ¿Cuántos educadores de noche no están programando la clase del día siguiente? Ellos tienen un trabajo 24-7. Gracias. ¿Quién es más de lo que está que desempeñando? El profesor. Isabela Nege, que apareció por allí. Vamos, Isabela. Mi nombre es Isabela Nege y le quiero hacer una pregunta a Rosmerita Peaya. ¿Cuál es su libro más popular o el más vendido? El más vendido es Roberto por el buen camino que superó ya los 100.000 ejemplares vendidos. 101.000 ejemplares. Vamos a darle paso a la docente Juana Sánchez y después vamos con... ¿Joaquín quiere participar, tu hermana? Vamos a darle paso a la docente Juana Sánchez. No, es que yo... Dale, Joaquín, mi amor. Yo espero. Bueno, Maritapia, le tengo una consulta. Sí, mi amor. ¿Usted cree que los niños de hoy no están utilizando su imaginación como la de Raulito? ¿Por qué? Yo creo que sí. Sí están utilizando su imaginación. Lo que pasa es que a veces los adultos dicen, no digas eso, que es mentira. No es mentira. Es la imaginación del niño, que no tiene fronteras. Entonces, un llamado a los adultos que cuando el niño esté desplegando su imaginación, los escuchen. Cuando dicen que tienen un amigo imaginario, no le digan, es mentira, ahí no hay nadie. Déjenlo, porque eso les sirve de compañía. Los ayuda a compartir. Así es que yo creo que sí tienen imaginación, pero los adultos tenemos que dejar que la despliegue, que sus alas vuelen. Ahí está el detalle. Y tú eres un niño con mucha imaginación. Un abrazo. Sí, la verdad que sí tiene mucha imaginación y debe aprovechar eso. Él también formó parte del Grupo de Teatro de la Academia y hacía el papel en una obra que adecuamos, que se llamaba Alcir, pero hacía el papel del alcalde en la obra. La docente es Juana Sánchez y después seguimos con los estudiantes que tienen la mano levantada. Adelante, profesora. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Oiga, profesora. Ahora, casualmente estaba conversando con mi papá, voy a decirlo aquí rapidito porque él es educador, pero él siempre hace énfasis en el educador de la normal y el educador de hoy en día. Y en marco de que mañana se celebra el Día del Educador, estábamos conversando sobre la vida, la misión del educador, esa vida de compromiso, lo que usted llama, de hoy en día. De llevar a los estudiantes un poco más de una nota de calificación de uno a cinco, sino ver otras, lo que son los valores, lo de esforzarse. Así que quería felicitarla y también preguntarle, porque yo la verdad que yo me siento muy contenta, muy feliz de estar en la escuela que hoy día lleva su nombre. Ahora, yo quería que nos dijera a nosotros, ¿cómo fue ese sentimiento para usted? Primero fue de sorpresa, porque no había ningún colegio que llevara el nombre de un escritor vivo. Y entonces yo dije, ¿por qué yo? Pero inmediatamente me llegó la respuesta, ¿por qué no? Si yo no solo hago mi labor como escritora, sino hago una labor de promoción de la lectura. Y al promover la lectura estamos promoviendo la educación. Al promover la lectura estamos creando un pensamiento crítico. Al crear un pensamiento crítico se construyen ciudadanos que van a cumplir con sus deberes y a defender sus derechos. Y entonces dije, ¿por qué no? Y lo sentí como un homenaje como lo que en realidad es. Gracias. Veo con la mano levantada a Dana Sofía. Dana, ¿puedes participar? Dana Sofía. Dana Sofía Peña, ¿puedes participar? Bueno, veo con la mano levantada también a la cubriente de Eros Acosta, a Katy Navarro. También tiene disponible el micrófono para participar. ¿Por qué se creó esta escuela? Esa se la tienes que preguntar a la profesora Lilia y a Ricardo. Bueno, la escuela se creó por un proyecto de hace muchos años, la profesora Lilia. Y hay una novela que puede plasmar el compromiso de un docente de vocación es vida de compromiso. Así es. Y creo que al igual que la madre de Rosemary Tapia, la profesora Lilia, ha sido una docente dedicada con más de 55 años en servicio de la educación panameña. Entonces ella siempre tuvo el proyecto en mente y nosotros, sus hijos, Ingeniero Benigno Vargas y mi persona, simplemente hemos sido personas que la hemos apoyado y seguimos apoyando y seguiremos apoyándola para que siga adelante. Pero el proyecto nace fijamente en ella y optamos por, al momento de colocarle el nombre, también buscar esa manera de resaltar la figura importante del país. Y no sé si Rosemary ya anteriormente nos comentaba, al inicio de, como anécdota, surgieron dos nombres, surgieron dos nombres. En la mesa una reunión con mi hermano, Ingeniero Benigno Vargas, la profesora Lilia Vargas. Y las dos se llamaban Rosemary, una se llamaba Rosa María y otra se llamaba Rosemary Tapia. Rosa María era en honor a la doctora Rosa María Brito, que falleció. Nunca llegamos a estar en contacto con ella. Y fueron los dos nombres que surgieron. Que los propuse en una reunión. Bueno, me parece Rosemary Tapia. Para ese tiempo yo, ya yo había leído varias obras porque yo vivía cerca de Excedra Book, de Rosemary. Entonces, como yo soy lector, cuando yo agarraba plata o dinero, iba a Excedra Book y mi inversión eran 100, 200 dólares en libro. Y me gustaba ir mucho a Excedra Book. Nunca tuve la oportunidad de coincidir con Rosemary Tapia cuando recibía en Panamá. Pero siempre tuve las ganas de poder comunicarme con ella. Entonces, yo dije, bueno, vamos a intentar con Rosemary Tapia porque sí la seguí a través de las redes sociales. Porque veo que es accesible. Con la otra escritora no veía ese desenvolvimiento en las redes sociales. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Le dije a mi hermano, consígueme el correo. Yo le redacté el correo y se lo pasé a él con copia y él se lo mandó a Rosemary Tapia. Pero lo hicimos sin saber qué esperar. Y al día siguiente, creo que mi hermano me llamó, me respondió. Y ya bueno, ya después cuando mi hermano sí fue el que conversó directamente con la escritora Rosemary Tapia. Entonces, todavía no coincidió de que, por ser también de la región de Azuero, independientemente de que sea de Chitré, pero nosotros dimamos cualquier tipo de sentimiento de regionalismo porque creo que Azuero son un todo. Y en Chitré inclusive decían de que por qué en Chitré no le habían puesto el nombre de la escuela a una escuela de Chitré. Pero nosotros es que no tenemos nada que ver con eso. Nosotros se lo proponemos independientemente de que estemos los santos porque lo consideramos Azuero. Y por eso nace esto, el nombre de la escuela. Ya yo había leído varias novelas. Yo me iba para Cedrabú y me sentaba. Pero mire Ricardo, yo iba todos los sábados de 1 de la tarde a 5 de la tarde en Azuero. Y me sentaba. No, pero le tengo también algo para los niños. Yo todos los primeros sábados de mes a las 3 de la tarde, yo abro esta sala de Zoom para conversar con todos los niños que se conecten. Ahora les voy a dar vacaciones en diciembre, enero y febrero. Pero a partir de marzo, ustedes se pueden conectar con la misma contraseña de 3 a como a 4, 4 y media y conversar conmigo. Porque ese es el encuentro que tengo yo con todos los lectores a nivel nacional. Antes lo hacía en Excedra, ahora lo hago de manera virtual y ustedes pueden conversar conmigo lo que ustedes quieran. Así que los invito a todos. Guarden esa contraseña y a partir del primer sábado del mes a las 3 de la tarde y algo mejor también, me pueden mandar su número de celular y yo los pongo en una lista y les mando la invitación. Muy bien, muy bien. Yo iba sobre todo los días de semana y me pasaba toda la tarde y con estas tareas yo me sentaba y me ponía a leer. En una tarde creo que leí, ahí en Excedra Bull leí, no hay trato, mujeres en fuga y leí varias otras obras más. Bueno, veo que yo soy de darle participación a todos, el que se me queda por no darle participación, voy a Valentina González porque Dana no sé si tiene algún conflicto. Está bien, perfecto. Valentina González y después le damos a Mariana. Dana, Sofía también y Sor Ángel. Vamos adelante. Mi nombre es Valentina González y tengo una pregunta. ¿Qué sintió al ver su primer libro terminado? Es una pregunta buenísima, una pregunta de escritora. Cuando me entregaron, primero cuando lo terminé y puse el punto final me sentí muy contenta. Pero cuando me entregaron el libro, la felicidad fue inmensa. Así es que a lo mejor tú seas escritora y vas a sentir la misma experiencia. Adelante. Muchas gracias. Vámonos, amor. Castillo, Barria. María Ángel. Buenas tardes. Adelante. Señora Tapia. Dígame, amor. Quiero preguntarle algo. Ajá. Usted escribe temas de la actualidad, ¿verdad? Sí, yo escribo de la actualidad, pero también escribo ficción, mi amor. Ficción es dejar tu imaginación volar y crear mi historia. Sí. Si tuviera que escribir un libro hoy día, ¿de qué tema le gustaría? Bueno, yo tengo muchos temas. Yo tengo temas para niños, para jóvenes y para adultos. Ahora mismo estoy escribiendo una novela que es para los adultos, pero posteriormente voy a escribir otra novela que sea para niños y jóvenes. Yo estoy escribiendo ahora mismo una novela. Un abrazo. Ok, para cerrar. Ok, para cerrar, Dana Sofía, con la mano levantada, pero no sé si está ahí. Adriana Vega, adelante. Yo tampoco. Yo tampoco. Mi pregunta es que, ¿qué se siente ser una escritora tan reconocida? Bueno, es una situación ambivalente. Te da mucha satisfacción, pero para mí lo más grande que hay es recibir el cariño de los niños y los jóvenes. Eso para mí es la compensación a mi arduo trabajo. La fama se va. El amor y el cariño de los niños queda en mi corazón. Gracias. Dígame. ¿Qué fue la que la inspiró usted a crear el cuento? El cuento no, el libro, Los Ángeles del Olvido. Los Ángeles del Olvido es el trabajo infantil. El trabajo infantil del niño de campo y del niño de la ciudad. Está Jairo de la ciudad y Mongutito del campo. Es un llamado a la solidaridad de los que tienen todo y de los que no tienen nada. Es ese compartir, pero más bien no dinero, oportunidades para que esas personas estudien, para que esas personas prosperen. Entonces, esa es una novela hermosa donde el protagonista es el amor. Yo voy a cortar esto y lo voy a poner antes de la despedida de la profesora Lilia. Muchas gracias. Yo doy paso a la profesora Lilia para que dé la despedida. Ha sido una tarde lluviosa, pero de mucho aprendizaje y de nuevas experiencias. Y bueno, damos pues las gracias a la escritora Humeri Tapia, a la amiga de Boquete. También, muchas gracias. Excelente análisis literario que hizo. Eso nos sirve a los niños, a los docentes y a los padres de familia. A mis queridos niños, que los quiero un montón. Mil gracias por el comportamiento, por las preguntas que hicieron. Yo creo que aquí van a salir muchos lectores y muchos escritores, Rosemary. Nos vamos a sentir felices porque qué más que lleva su nombre y salgan muchos lectores y escritores. Esto lo vamos a seguir adelante. Y ellos ya saben que en el verano tienen que comprar libros para leer. Y sobre todo, las novelas para niños de Rosemary Tapia. Mil gracias, Rosemary. Que la pasen muy bien. Y ojalá el próximo año podamos hacerlo en forma presencial. Gracias y que la pasen muy bien. Gracias a profesora Lilia, a Ricardo, a todo el personal docente y administrativo y a los bellos niños. Yo voy a editar este video y le voy a mandar el enlace a Ricardo para que lo comparta con los padres de familia. Y después le doy la estadística de cuántos lo vieron de manera simultánea. Un fuerte abrazo y jóvenes a leer. Niños a leer. No chaten tanto. Lean. Hasta siempre.